Atención a esta última información de Cetera, Rosario Ayerdi. Así es, 4 de abril, paro nacional docente de Cetera, esto tiene que ver con el reclamo de fondos como el FONID, que no llegan de fondos, de distintos fondos que tienen que ver con el sistema educativo, y de la no convocatoria a la paritaria docente, un gobierno nacional que no está convocando la paritaria docente, además Cetera se va a plegar al acto de la CTA el jueves en el Congreso, y recordemos que en Neuquén es un nuevo aniversario del asesinato, de la muerte de Carlos Fuentealba, por lo cual también va a haber marchas en esta provincia. Gracias Rosario, gracias Andrés, hasta mañana, gracias a ustedes por habernos...